5 de julio de 1811, nuestros sueños de libertad fueron escritos en aquella histórica acta. La nación venezolana anunció de forma temprana su revolucionario futuro. Más de 300 años de opresión imperial forjaron el ánimo rebelde que aquel 5 de julio hicieron en explosión, plasmando tinta sobre papel, aquel histórico documento que constituye nuestro origen patrio. Hoy, a 210 años de aquel hito histórico, nuestra Armada Bolivariana celebra el visionario pensamiento de aquellos patriotas que marcaron el rumbo a seguir de nuestra patria libre.